El PRI de mal en peor. Más que molestos están los desilusionados pero abnegados militantes del PRI en Aguascalientes, pues el flamante dirigente Kendor Macías no esperó siquiera terminar de acomodar sus efectos personales en la nueva oficina y ya se fue de vacaciones sin importarle faltar a la primera reunión del Consejo Político Estatal por el convocada. Y es que haciendo gala de las viejas mañas y las nuevas tecnologías, Kendor citó a la realización del Consejo Político de manera virtual, pues no tuvo la menor intención de interrumpir el viaje que realiza por Estados Unidos. Lo peor del caso es que la tarde de ayer, al momento de realizarse el encuentro, el Nobel dirigente tricolor ni siquiera tuvo tiempo de conectarse y se alegó que estaba enfermo. Donde sí estuvo presente de manera virtual a través de un teléfono celular fue en la sesión del cabildo de Jesús María, donde también cobra como regidor. En este caso, a algunos regidores les surge la duda si los votos emitidos por Kendor durante la sesión son o no válidos al ser emitidos desde el extranjero. Por cierto, en la salida a San Luis Potosí apuestan y mueven sus fichas para que Kendor Dimita y el cargo sea asumido por la Secretaría General Leslie Atilano.